Hola, mi nombre es Sofía Maki y los invito a que descarguen la app de Claro Música para que puedan escuchar todas mis canciones. Bueno, mi primer disco nació cuando me vine para México, hace, ya van a ser cuatro años que me vine para acá. Yo siempre había cantado y hacía canciones, pero como que no me tomaba mucho en serio lo de componer, o sea, no me sentía una compositora, tampoco sabía bien cómo hacerlo y tampoco había hilado la idea de hacer mis canciones y cantarlas. Entonces fue hasta que llegué acá a México que empecé a conocer a mucha gente que estaba en esa onda y entré a un taller de compositores, entonces empecé a componer muchísimo más, empecé a hacer mis canciones y bueno, literal las primeras canciones que compuse fueron las que puse en este disco. No, la verdad es que no, es una canción que, o sea, yo decidí sacar primero porque sentía que era la que más me identificaba en ese momento, o sea, como sacando una foto de ese disco y de la etapa que representa ese disco, como que Niña de las Estrellas era mi himno. Entonces, nada, nunca tuve dudas de que tenía que ser la primera canción que tenía que sacar, pero nunca me imaginé que tantas personas iban a conectar con el mensaje de la canción, así tan directamente. El disco completo está inspirado en una historia de desamor, seguido de una historia de amor, entonces por eso está un poco dividido entre el amor y el desamor. Pero justo Café para dos es una canción de desamor, pero Vista es un lugar un poco más irónico, más cómico, como que le quise dar la vuelta al drama y hacer algo un poco más diferente, un poco divertido. Bien, muy bien, yo amo México, amo estar acá, amo el público mexicano, como reciben la música, como están abiertos a escuchar tanta música diferente, yo creo que es porque es un país en el que hay muchísima música de todos lados, por eso vemos tantos extranjeros acá. Yo creo que es poder aterrizar todas las personas que te empiezan a seguir desde las diferentes plataformas, como que muchas veces crecer en las plataformas no significa que toda esa gente te vaya a ver en vivo, entonces es como un poco estar trabajando todos los escenarios al mismo tiempo, como artista independiente y también creo que un poco el reto como artista independiente es que tenés que ser todo, o sea, sos tu manager, sos diseñador, sos booker, sos todo, entonces es como que sí hay que saberle un poco a todo. De Despeinadas es un grupo de mujeres, es un movimiento de mujeres, empezamos siendo artistas independientes todas, de la música, después empezaron a sumar otras artistas, influencers, ilustradoras, diseñadoras, youtubers, y es un movimiento en el que queremos abrir un poco la conversación de lo que pasa en la industria del entretenimiento con las mujeres, que yo creo que es un poco lo que pasa, es un reflejo de la sociedad y del mundo, entonces queremos abrir la conversación, queremos apoyarnos como mujeres entre nosotras. Sí, de hecho, no me siento como dentro de ningún género, siento que, por ejemplo, este disco en particular fue como una búsqueda de decir lo que yo quería decir, más allá del género, del estilo, entonces es un disco en el que te vas a encontrar zamba, y pop, y un poco de rock, y un vals, y una canción acústica, entonces, o sea, siento que ya de por sí como que juego muchísimo con los géneros. Conectar con muchas personas, o sea, conectar con la mayor cantidad de gente posible. Yo sí sueño en grande con un estadio y cosas grandes porque creo que la música puede generar eso, ¿no? Y creo en mi música, entonces me gustaría conectar, que la gente conecte con mis canciones, que se identifique, y cuanta más gente sea mejor.